No, 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 no. No, 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 no. Para las nuevas generaciones que ahorita vienen. Oye, no, hombre, ya saliste. Me voy a poner el que se saca mojos. ¿Para dónde va ahorita? Me voy a poner el que se saca mojos. Me voy a poner el que se saca mojo. ¿Me voy a poner el que se saca mojo? Gracias. Gracias.